Otis, estaba preocupada. ¿Preocupada? ¿Pero por qué? Todo estaba calculado. Tranquila, ya estoy contigo. ¡Ey! ¡Ya llegó por quien llorabas, corazón! ¿Qué querían? Todo saldrá bien. Solo respira. ¡Eso sí duele! Ah, puerco, mejor guárdate tus comentarios. ¡Órale, ya me atarraste de tu puerquito! ¿Por qué no veo que pase nada, puerco? Pero no le va a pasar nada, ¿o sí? Sí, ¿qué tal si se atora y se queda a la mitad? ¿Qué? ¿Cómo que atorarse a medio camino? ¿O sea que solo saldría media vaca? Yo no dije que saldría media vaca. ¡Eso dijiste! ¡Yo te escuché! Oye, ¿lo qué? Yo dije que saldría media vaca. No, no, doctor, antes. ¡No! ¡Miren! ¡Eso es un fuerte y hermoso macho! ¡Cárgalo! ¡Es perfecto! ¿Y cómo se va a llamar? Había pensado en ponerle Ben. ¿Ven? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Me lo abrazó! ¿Te parece excelente? Hola, pequeño Ben. Hola, pequeño Todeo. ¿Ah? ¿Cómo estás? Mírenme, pequeño. ¡Qué bello! De Konami. Oye, Otis, estábamos hablando y sabemos que tienes otros planes y lo entendemos, pero te estamos muy agradecidos por todo lo que hiciste y decíamos que... no lo sé, que tal vez, tal vez quisieras quedarte un tiempo aquí. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! Solo diré una cosa, que mientras yo fuja aquí, nadie las firmará a ningún animal que viva en esta granja. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!